Hola amigos de youtube, hoy amaneci con ganas de compartirles un video nuevo donde les muestro mi acuario después de casi 24 horas de haberlo limpiado, esta agua se mira tan transparente que parece que no tuviera agua el acuario si no es por las burbujas, no se echa de ver que tuviera agua mis amigos y aprovecho para darle saludos y gracias por apoyar el canal se recuerden que ustedes hacen que uno se motive a que siga subiendo videos yo lo hago como un hobby, me gusta y lo hago para compartir ideas un saludo para mi amigo Aqua Mascotas que tiene muy buenos videos también ahí les dejo el link para que miren sus videos y bueno amigos los dejo con el video de mi acuario después de casi 24 horas de haberlo limpiado, gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.